Hola, 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 ¿qué tal estáis? Espero que estéis estupendamente bien, otro domingo más aquí con vosotras, como siempre, lo primero, daros las gracias a todas las que os suscribís, comentáis, dais like, muchísimas gracias, ya sabéis que a mí me motiva para crear contenido y YouTube lo tiene en cuenta, así que, gracias. Si has llegado nueva por aquí, bienvenida al canal, aquí lo que vas a ver son hows, visitamos tiendas maquillaje, decoración, es un poco lifestyle, y los miércoles tenéis vlog, así que si te gusta esta temática, hay aquí una servidora, te invito a que te suscribas, ya sabéis cómo funciona, dale a la campanita que te avise cada vez que suba vídeo, para que te avise, y si quieres, también debo seguir por mis otras redes sociales, que son Instagram y TikTok, ya sabéis que ahí es un trato más cercano, os subo ideas de outfit, vestidos de Zara, me pruebo en los vestidos para que los veáis, que los vestidos de Zara, así, bla, 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 bueno, ya sabéis cómo funciona, así que te espero por ahí también, y no me enrollo mucho más, habéis venido a ver lo que habéis venido a ver, así que, dentro vídeo. Dentro vídeo. Bueno, pues como habéis visto, esta vez, el paquetito era una super mega caja, bueno, lo habréis visto en la miniatura, supongo, yo ya le he estado ojeando, para que no os vamos a engañar, porque soy una ansias, y vamos a empezar, deciros que son chorradas varias, no esperéis ropa, si has venido a ver ropa, no te vayas, que también hay cosas interesantes, solo hay una cosita, la verdad, y no es ropa, es calzado. Lo otro son chominadas varias, que, bueno, pues a lo mejor te pueden servir a ti también, quién sabe yo, estas cosas a veces porque se las veo a otras compañeras. Y voy a empezar con algo que ya os había enseñado en otro haul, y es esta lámpara solar de luces LED, que era para el jardín, ya puse una, y la verdad que estaba bastante bien, y dije, pues me voy a coger otra, porque ya las que tenía eran con luz, y si me puedo ahorrar unos dineretes con la luz solar, no sé si la voy a poder abrir, voy a cargar la caja, pero bueno, os la estaré enseñando por aquí mejor, e incluso os la estaré dejando, sí, mejor la abro después, os la dejo por aquí, y os enseñaré cómo quedó puesta, pero que, bueno, las que ya me seguís, ya la habréis visto, deciros que vale la pena, pues porque, por eso he repetido. Vale, después he pedido esta chona de navavaria, que es para limpiar los botes, las, las, a ver si lo digo, bueno, los botes estos para llevar el agua, que luego son súper estrechos y no me cabe la mano, y esto es como un estropajo, pero para lavarlo, bueno, pues para que tenga biberones, para botecitos pequeños, para botellas, ya sabes, que te voy a contar yo, para qué sirve esto, vamos, que ni es tan difícil. Luego he cogido esto, porque aquí la señora pierde más pelo que, no sabría poner un ejemplo, pero mucho pelo, mi aspiradora está atora de pelo, mi baño está atora de pelo, el motor de mi piscina está atora de pelo, pelo por todas partes, yo no sé todavía cómo me queda pelo en la cabeza. Y el que he cogido para la ducha es este, bueno, que es flexible, y para desatascar el pelo de la ducha, de la bañera, a ver cómo funciona, porque es que se me atora siempre, y es del pelo, pelo mío, yo suelto más pelo que mi perrita, también es más largo, el día es más sincrito, aquí que nada, esto por otro lado, sin más, y aquí arriba, vale, esto que también es para el patio, también son luces solares, te dejo aquí, para que veas cómo queda, y más tarde te dejaré cómo me queda a mi puesto, y bueno, son tal que así, las puedes poner pues una maceta, una planta, en una esquina, no hace falta tener un súper jardín, en tu balconcito, en cualquier sitio, es solar también, y tiene pues, para clavarlo, si lo quieres poner en algún sitio más alto o algo, y si no, pues nada, pues muy bajito, y tiene, tres, seis, nueve, diez bombillitas, así que nada, aquí os estaré dejando, como me queda a mí, para que echéis un ojo. Bueno, esto por otro lado, después me he pedido, mira, está incluso sin abrir, solo lo he visto por aquí, que ahora para el verano, pues estos tonos, yo últimamente no sé qué me pasa, pero cada vez que entro en Shein, tiene que caer algo de bisutería, y mira que tengo bisutería, y digo, no voy a coger más, pero es que soy débil, la carne es débil, va con los pendientes, que son tal que así, y estoy buscando el otro, ¿eh? Ah, vale, aquí, uy, pues ni tan mal, qué bonitos son, y esto cuando estás morenita, este color así en turquesa, quedan preciosos, y aquí pues el collar, me parece súper chulo, ya sabéis que tenéis mil modelos, si os gusta el color, pero no os gusta el modelo, tenéis cantidad de modelos en Shein, me parece precioso, y es que valen nada, valen nada, son baratísimos, vale, después he cogido también, para mi problema del pelo con las tuberías, estas pegatinas, que son como filtros, que bueno, sirven también para la pica de la cocina, para los alimentos que se atascan, para que no se nos atonen, y lleva como una redecilla, ahí lo podéis ver, y es una pegatina, o sea, que lo puedes pegar, y para que no se te vayan, pues, ni los pelos, ni la comida en el baño, no sé, para cualquier cosa que se te pueda imaginar, que lo necesites como filtro, y van bastantes, no sé si serán unas 20, quizá, os lo dejaré por aquí puesto, pero van, van un montón, que si luego, pues, se van despegando, pues, tienes el recambio, ni tan mal, luego cogí esto que Shein me dijo, que su carterilla de echar las monedillas, se había roto, y ya que estaba haciendo el pedido, pues, pues, le pedí, nada, el típico monedillo, para echar las monedas, que a él le gusta llevar los de estos así, después de la cartera, el típico, no tiene mucho, un bolsito por aquí, otro bolsito por aquí, me parece que costaba, no sé si un euro, no llegaba ni al euro, a lo mejor con los descuentos, y eso, súper tirado de precio, vamos a decir nada, esto, ¿qué más tenemos por aquí? vale, esto es un paraguas zondilla, para el coche, para que no le dé el sol, en el cristal, cuando te vas por ahí, en verano, a la playa, o cualquier, cualquier sitio, al pueblo, y aparcas, y te da toda la solana, en el cristal, yo así su forro, bueno, básicamente es como un paraguas, pero se pone así, todo el frontal de, del salpicadero del coche, y bueno, como podéis ver, es así por un lado, por el otro, no lo voy a ver aquí, que dice que los paraguas, están manos fuertes, y esto viene a ser, como un paraguas, pero bueno, estaréis viendo aquí la foto, y después de la foto, os enseñaré, como me queda a mí, puesto también en el coche, y yo creo que está bien, porque luego están, estos que se ponen, que es como un cartón así, pero a veces, o no encuadra todo, o no encaja bien, o se echa para adelante, no sé, digo, pues voy a probar, porque tampoco costaba mucho, la verdad, y, ¿qué más tenemos por aquí? vale, estas, son como guim, romitas, a esas puedo abrir, de pulsera, bueno, la podéis usar de pulsera, yo las he cogido con la idea, a ver, son gomitas, te quedan súper monas, y en un momento dado, te sirven para el pelo, yo lo he pensado, sobre todo, para cuando llevo camisas de manga larga, ahora en entretiempo, o para las blazers, para que se queden sujetas aquí arriba, pero que lo puedes usar, la verdad, que no me fijé, para qué se vendían, en Shein, simplemente, yo iba buscando, estas pulseras, que ya os digo, que puede servir, pues bien, como pulseras, y para un apuro, te sirve, para hacerte una, aunque no sé, si esto es de ese, que pellizca el pelo, y se te queda, no, yo no me arriesgaría, yo lo usaría más bien, para eso, o para lo que os digo, es para aguantar la camisa, la blazer, que se queden los puñitos, recogidos, y si no, pues de coletitas, y después pasamos, a estos cubos plegables, que me gusta a mí, como se llaman estos vídeos, que es para hacer ruido, ahora no me sale el nombre, anda, yo tengo la cabeza de vacaciones, bueno, pues eso, voy a hacer aquí, todo lo que pueda, estos cubos plegables, solo va uno, coge uno solo, y pensaba que eran, de tres, madre mía, bueno, veis que va así, plegado, uu, sí que está duro, vale, y podéis poner como posiciones, veis, es un cubo, si no lo quieres, todos los niveles, que quieres un cubito más pequeño, aquello que estás lavando, a lo mejor en la cocina, algo, y solo necesitas una, una parte, veis, lo podéis hacer, o más pequeñito, o sacarlo todo, y luego para guardar, súper práctico, hay muchos tamaños, y en varios colores, pero ya os digo, pensaba que iban tres, no sé cómo lo di, yo pensaba que había cubo pequeño, mediano o grande, y no, por lo menos creo que pedí el más grande, que posiblemente sea este, porque viene otro, estos son cuadrados, este es un cubo, y este son como barreños, vale, vale, este sí, estos son barreños, y este vienen tres, pero este no tiene tanta profundidad, por lo que estoy viendo, este es más pequeñito, vale, el otro me sirve más como cubo, y esto pues, eso, aquello que a veces necesitas un cubito, solo para limpiar cualquier cosa, y te llevas el cubito, de un lado a otro, para no estar llevando el cubo, súper grande, o incluso para poner, no sé, algo de frutas o verduras, cuando las estás lavando, y enjuagándolas, te puede servir para mil cosas, la verdad, yo había cogido este, con la intención de coger el grande, aquí tenéis, bueno, pues el mediano, y el grande, porque bueno, yo tengo un perro, que es súper grande, las que me conocéis, ya lo sabéis, que es un pitbull, brome, es una chihuahuita, y para bañarla, porque la metía en un cubo grande, y digo, bueno, pues si la meto aquí, para lavarla, así como que más a mano, pensaba que era un poquito más grande, por eso, pero bueno, para mi chihuahua, yo creo que ni tan mal, que aquí para lavarla, cuando me la llevo así a la terraza, y le tengo un enjabonado en un momento, pues ni tan mal, y todos plegados, que son súper prácticos, así que nada, este ha sido mi mini haul, no, lo que os decía, que faltaba, que no era ropa, son unos zapatos, sandalés, la que verdad que, esta caja viene súper bien, la que venía un poco chafada, es la del foco, espero que el foco, este viene y no salga dañado, si lo veis, ahí está súper chafado, pero bueno, y esta no, esta viene, la verdad que viene toda súper bien, viene con su bolsita, separado los zapatos, que a mí me encanta, porque luego los guardapolvos, y estos también van súper bien, y son estas sandalias tan monas, y esto es que no pesa nada, bueno, si alguna vez habéis comprado zapatos de Shein, sabéis que son súper ligeros, huele a plástico, sé mucho, pero a mí me da igual, esto se iría luego, igual huele a piel después, en fin, nada, que son de hebillas, pero que son súper guays, porque no te tienes que estar atando las hebillas, sino que llevan la cremallera aquí atrás, con tu pie fresquito, un poco de plataforma, para darle un poco de elevar el outfit, que te quede, que parezcas un poquito más alta, y no sé, pues me parecía así como que cuco, ¿no? para arreglar a lo mejor, subir el estilo a un outfit, yendo fresquita y cómoda también, y yo me he cogido un, es un 42, pero porque suelen tallar pequeños, por lo menos en mi caso, yo tengo un 40-41, me he cogido un 42, y me van bien, así que nada, había muchísimos modelos de este estilo, este es el que a mí más me gustó al final, y nada, es así, bueno, como vais a ver, ahí, el fondo está cambiado, yo me he cambiado, y es porque, mientras que grabé la primera parte que os he grabado, ha llegado rebaja, segunda rebaja, remate y tal, y entonces lo dejé apartado, y aprovechando que me han venido, otro pedido de Shane y de Temu, pues os los enseño en el mismo, en el mismo vídeo, y voy a empezar por Shane, y en Shane, lo primero que me he pedido, que esto sí que os hice un poco de spoiler, en un blog, vamos a ver si lo tengo, vale, vamos a empezar por pulselita, el spoiler, ya lo sabéis, y me tenéis estas pulseras, ya sabéis que, como el resto, os dejo también los enlaces en la cajita, y son como estas tres, que en teoría van enredadas, no las puedes separar, tiene que ser así, sí o sí, me parecen súper chulas, por otro lado, estas otras, que las tenéis también, en varios colores, la tenéis toda roja, toda turquesa, toda negra, pero bueno, yo la quise coger así, con los colorcitos así, mezclados, esta sí que la podéis poner, por separado, si la queréis, pues a veces, si tienes una dorada, otra de otro tono, y las quieres mezclar, o incluso pedirte, son elásticas, otro pack, yo estoy pensando en pedirme otro pack, y que se hagan pues como que, muchas así, no sé, un trocito gordo, todo del mismo color, me parece súper mona, así para el verano, estos colores, esta otra, así, toda de perlitas, que va con una cuerdecita, como de cuero ajustable, esta te combina con todo, me parece preciosa, y ya me la dejo puesta, después cogí cinturones, un par de cinturones, últimamente me he dado también, por los cinturones, y nada, este marrón, queda tal que así, no lleva ni días, ni nada, o sea que es totalmente ajustable, da igual la talla, me parece que queda súper caliente, chulo con un vestido largo, iba a decir blanco, pero da igual, en cualquier color, con una camisa larga por encima, en fin, y el mismo, en negro, que lo veréis mejor, pues en la foto, que os voy dejando por aquí, pero básicamente es, lo mismo, y bueno, para, lo mismo, después me cogí, estas bolsitas, que son, para, guardar la bisutería, para que no se eche a perder, porque a veces, si la ponemos en el joyero, toda mezclada, y no es de muy buena calidad, pues acaba poniéndose negra, y para conservarla un poquito más, incluso para, yo encontrarla más fácilmente, estas bolsitas, no sé si van, 25 o así, os lo estaré dejando por aquí, y bueno, me tengo que hacer de una cajita, de mi tranquilato o algo, para colocarlo bien, incluso no sé, pues una cadenita, a ver ahora, bueno, la estaba buscando, porque digo, las de colorines, que os acabo de enseñar, de verdad, las he perdido, magia, en fin, tenía estas otras aquí al lado, y en este caso, estas da igual, porque son, estas no se ponen negras, pero bueno, la pondría aquí, cierras la bolsita, y en una cajita, pues también puedes ver lo que tienes, y no se estropea de mezclarlo, uno con otro, y a mano, y por último, ah no, por último de accesorios, lo otro ya es ropa, es este bolso rojo, que me parece súper chulo, tiene todo lo que es, así metálico, en dorado, los botones son imantados, tiene esta capacidad, una cremallera, y la cinta para colgártelo, y nada, me parece que es súper mono, y por último, este traje, que lo voy a tener que descambiar, porque me queda pequeña, la parte de arriba, me pedí una talla M, el pantalón, y no, o sea, lo voy a devolver, no lo voy a descambiar, porque si me pillo una talla más grande, el pantalón no me va a ir, es como una especie de imitando lino, es esta naranja teja, que se está llevando mucho, y la verdad es que me encanta, pero el chaleco me va muy justo, he estado con la duda, pensándomelo, que bueno, que no queda mal, pero se nota, o sea, tú te notas que no vas cómoda, el color es precioso, pero si me pillo una talla más, el pantalón, creo que me va a ir grande, aunque no sé si meterlo, no sé lo que haré, pero me parece precioso, de todas maneras, os dejo aquí, como me queda a mí, pero no sé lo que haré, tiene todos los números, para que lo devuelva, porque al fin y al cabo, también el precio que tiene, para que me quede mal, no es de lo más barato de Shein, bueno, tampoco es caro, el conjunto entero, cuesta unos 22 euros, más los descuentos, que tú puedas tener, así que nada, el color me parece chulísimo, el conjunto en sí también, sí que es verdad, que no tiene mucho cuerpo, ni tiene forro, ni tiene, no sé, estoy ahí en duda, pero porque el color me encanta, pero en sí, el traje creo que no lo vale, dejaré por aquí, lo que he hecho con él, pero tiene todos los números, de volver a Shein, y de Shein, ya hemos acabado, después tengo, un pedido, de Temur, y en Temur, he pedido, para empezar, un bolsito así, pues muy práctico, así de verano, de fibras naturales, que pega con todo, súper básico, está forradito, su cremallera, y su tira, que estaba súper barato, la verdad es que tengo, está todo súper barato, la verdad es que hice el pedido, porque como ya habréis visto en los vlogs, mi hijo se me ha ido a Noruega, necesitaba la mochila, esa tan famosa de cabina, porque nosotros teníamos maleta de cabina, pero hace poco, mi hijo también se fue a un viaje, y por el simple hecho de tener ruedas, le hicieron pagar 40 euros, y era el tamaño cabina, que tiene que poner la queja, y todo, a ver si se lo devuelve, o qué, pero bueno, así que me animé, y cogí la mochila, que ahora os la enseñaré, y pues también, un neceser para el viaje, no para el viaje, que se va medio año, ahora me veis aquí contenta, porque lo he grabado antes, él ya se ha ido, no sé cómo estaré, en el momento, que veáis esto, y nada, el típico neceser también, que ya conocéis, que en tantos departamentos, su bolsillo, este de medio de separador, en teoría, tiene como tres separadores, este ya lo compré en otra ocasión, también para Chai en negro, yo me lo cogí en rosa, y bueno, me parece que está también, súper bien, para que él se lleve sus cositas, almohada para el avión, a ver qué tal, porque yo no lo he visto, lo estoy viendo aquí con vosotras, ah mira, lleva su bolsita, para guardarlo, y, el corchete este, y en fin, pues el típico cojín, para dormir en el avión, un bolsito, que se pidió Xavi, que dice que no le acaban de gustar, los bolsos, pero sí que es verdad, que a veces, pues la cartera, las móviles, las llaves, todos los bolsillos, de verdad, los hombres, lo tienen complicado, y es como impermeable, ostras, es súper chula, le va a encantar, él no la ha visto todavía, es así, tipo bandolera, lleva un bolsillo aquí, otro aquí, y este lo quitas, y otro aquí, me parece que está súper bien, la calidad súper buena, aquí tiene otro y otro compartimento, o sea, tiene un mogollón de compartimento, que estáis buscando algo así, para vuestras parejas, maridos, etcétera, súper aconsejable, me parece que está súper bien, y ya sí, por último, aquí queda también, este es un cinturón, que me pedí yo, que es una imitación, a un cinturón de, a ver si puedo quitarlo, voy a quitarlo, bueno, quitarlo, ya podéis ver, de Chanel, imitación, sin más, y también, no sé si me costó, seis euros o menos, incluso, y con la oferta, y por último, lo que sí que necesitaba del pedido, que es la famosa mochila, espero no desatarme, porque ya no me da tiempo, a coger nada más, como no sea que me vaya al caldo, brutal la calidad, brutal la calidad, aquí podéis verla, la he cogido en gris, que es el tono que él suele coger, todas sus cosas, tiene aquí para llevarla, es como si fuera una mochila, de escuela, pero con sus compartimentos, pues está súper bien, aquí va a llevar su ordenador, sus cosas, y todo el anter, que ya lo habéis visto, tiene hasta para cargar el móvil, ostras, tiene para cargar y todo, no sé bien bien cómo irá, supongo que llevará, el cargador dentro, y luego aquí se lo enchufará, pues está súper guay, esto sí que no lo había visto, que lo tenía, me parece que está súper bien, así que nada, pues que se me va mi niño, bueno cuando veáis esto, ya se habrá ido, estaré muy triste, pero en fin, ahora sí, esto ha sido todo, y espero que te haya gustado, espero que te haya gustado, que bueno, que si alguna cosita te puede servir, oye pues que ni tan mal, y si no pues saber que, que hay cositas que existen también por ahí, y esas cosas, pues nada, que muchísimas gracias, que si has llegado hasta aquí, que me des ese like, como siempre sabéis que te dejo todos los enlaces en la cajita, nos vemos el miércoles en un blog, y el domingo que viene, que tengáis una estupenda semana, chao, y el domingo que viene, y el domingo que viene,